Prepara esta deliciosa tarta de yogur griego y naranja. Un postre fácil de preparar con una miga súper esponjosa. Primero, monta las claras con la mitad del azúcar de la receta. La otra mitad, déjalo apartado para utilizar más adelante. Cuando tengas un punto de nieve perfecto, déjalo apartado y en un bol aparte vas a mezclar las yemas con la otra mitad del azúcar. Ahora, bátelas hasta que se monten y a continuación añade el yogur griego y la ralladura de la naranja. Mézclalo todo bien y sobre esta elaboración tamiza la harina y el polvo para hornear. Para terminar la masa de la tarta, vas a añadir poco a poco las claras montadas. No olvides mezclarlas haciendo movimientos envolventes, de esta manera tu tarta quedará bien esponjosa. Una vez lista, ponla dentro de un molde previamente engrasado y llévatela a hornear. La vas a hornear a 160 grados durante una hora. Mientras el bizcocho se cocina, prepara el almíbar de naranja y para ello mezcla el zumo de naranja con el azúcar. Cuando la tarta esté lista, retírala del horno y bañala con este almíbar que acabamos de hacer. Por último, deja que la tarta se enfríe por completo y desmóldala. Ahora ya puedes servirla y acompañarla de unas rodajas de naranjas frescas.